Lister Valís, equipamiento completo. Enterado centro de mando, enterado centro de mando, pendientes y alerta. Nido 8, nido 8, ubicado en Oxo, Plaza Gobernadores. Nido 8, nido 8, ubicado en Oxo, Plaza Gobernadores. Nido 8, operado por la Secretaría de Bienestar Social, adelante, para centro de mando. Adelante, señor presidente, nido 8, completo, personal del TIF, de Bienestar Social y de Turismo, presentes. Enterado, nido 8, pendientes y alerta. Nido 9, nido 9, ubicado en Playa Paraíso. Nido 9, nido 9, ubicado en Playa Paraíso, operado por la Secretaría de Obras Públicas, adelante.